... Ver Noticias Toda la información del Oeste Conduce Eduardo Del Bono Estamos en el Club Argentino de Servicios de Mariano Acosta que cumple 26 años de vida con su presidente, el señor Omar González ¿Qué tal Omar? Buenas noches Buenas noches Eduardo, todo bien, contento Gracias por acompañarnos, contento de tenerlos, que estén en esta casa Bueno, recordamos ayer aquellos comienzos por los años 80 sobre la Ruta 200 que realmente era toda una ilusión, ¿no? Sí, una ilusión 11 de septiembre del 87 Bueno, un grupo de amigos que empezábamos, nos juntábamos a comer un asado en la casa de la familia Chávez Bueno, alguien nos trajo la idea y nos sumamos a esta bandera que es del CAS Que el CAS surge del conflicto de Malvinas O sea, luego del conflicto de Malvinas, la desafiliación de clubes como Rotario Leones Se juntan y arman ACAS, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicios Bueno, nosotros no estuvimos desde el primer día, porque eso fue en el 82 pero en el 87 cuando nos juntábamos, 14 amigos de Mariano Acosta nos integramos y nos pusimos bajo la bandera de ACAS ¿Alguno de los integrantes de origen están todavía? Los integrantes de origen quedan en el club actualmente dos personas Daniel Leiva, que aparte de ser de origen es el permanencia perfecta O sea, está desde todo el tiempo y quien está hablando en este momento también Me tocó ser socio fundador y me tocó en aquel entonces ser el primer presidente Bueno, y vemos que tienen una serie de actividades en la comunidad de Mariano Acosta En las zonas de frontera y cuando hay alguna necesidad importante Bueno, en la actividad de Mariano Acosta estamos... Nosotros tuvimos una época complicada, como muchas instituciones como esta donde estuvo el club un poco aletargado Pero bueno, por suerte hace tres años venimos empujando y se viene incorporando, se han incorporado un grupo de chicos lo cual es un alegrón que tengamos un grupo de juveniles que son los que nos empujan a nosotros porque son los que más están haciendo hoy, la verdad es esa los que más se están notando, los que más se están viendo y obviamente nosotros no podemos ser menos, así que tenemos que seguirlo Como actividad local, la más importante que tenemos yo creo que es para destacar, es que en este lugar funciona un ciclo fuera de sede de la Escuela 704 O sea, ni bien se terminó la primera parte de la sede se facilitó a la Escuela 704, necesitaba un espacio para albergar a sus alumnos no tenían una sede propia, hoy creo que ya la tienen y bueno, nosotros le ofrecimos ese lugar porque nos pareció que era una manera de dar servicio, de ofrecer lo que teníamos para que la gente lo aprovechara así que eso, en línea directa, es lo que está ocurriendo y después, bueno, surgen cosas a medida que van apareciendo, que alguien descubre o detecta la posibilidad de hacer alguna obra tratamos de estar y después, bueno, los reconocimientos a docentes como va a ocurrir esta noche esta noche tenemos, vamos a tener el orgullo de premiar o de distinguir, no de premiar a una docente de Mariana Costa como es la señora Inés Cordero de Caparró la institución ACAS tiene entre sus premios o su reconocimiento dos premios importantes uno es el premio Alberti que se entrega a fin de año a los alumnos, claro, que han estado tal vez lo hayan visto en las galas del Teatro de Merlo y bueno, también a los docentes que se destacan que consideran cada comunidad destacado en su comunidad la medalla del premio Sarmiento así que bueno, esta noche hemos elegido a la señora Inés Cordero y en un rato más lo van a estar viendo Omar, en cuanto a las instalaciones vemos también un progreso muy importante en los últimos tiempos Sí, en realidad hemos hecho varias cosas hemos tenido bastante ayuda también hemos recibido en varias oportunidades alguna ayuda municipal que merece reconocer decirlo este año también hemos recibido una colaboración y se han hecho cosas se han reformado toda la planta baja con los baños se reformaron el tema de las ventanas que era un problema porque si bien los vecinos entienden que cuando se hace algún evento es para captar algún fondo también es cierto que el ruido molesta así que bueno se trató de minimizar en lo más posible esto quitando las ventanas se han puesto aire acondicionado la planta alta también se reciclaron algunas cosas como la zona de parrilla los baños es decir todo es esfuerzo todo cuesta como ustedes no somos la excepción a la regla se adecuaron por ejemplo a una puerta de escape como que hacía falta se cambió también la puerta que estaba bastante estropeada se le dio más luz reemplazando esos ventanales viejos por esos ladrillos de vidrio no sé si mencioné que se pusieron los aires se puso aire acondicionado se está realizando toda la parte de la instalación eléctrica nueva dado que necesita otra otra dimensión la instalación se pidió una ampliación de potencia para estar de acuerdo con lo que necesitábamos al consumo que de pronto podía llegar a tener el edificio si viene de vez en cuando pero cuando ocurre hace falta en fin esas son las cosas así en bueno muchísimas gracias vamos a compartir este cumpleaños y felicitaciones muchas gracias a ustedes y bueno espero que pasen una noche agradable y bueno gracias por estar para vivir se necesita un nuevo que va a ser para vivir con el camino de la vida hay que seguir la esperanza de llegar a ser feliz hay que seguir en el pasado en el pasado para vivir hay tantas cosas que se pueden compartir tantos momentos que se pueden compartir con la tierra y tu amor entre mis manos para vivir para vivir yo necesito tu calor soltar en mí para vivir para vivir con el camino de la vida hay que seguir con la esperanza de llegar a ser feliz tenemos el honor de contar entre los participantes los asistentes al presidente de la asociación de clubes argentinos de servicio el amigo Walter Racente el paz presidente el señor Jorge Durán o sea reciéncito le ha dejado lugar acá a Walter y un poquito más atrás un integrante de este club que también fue presidente de ACA otro paz presidente que es el señor Ricardo Pes ellos tienen algún tema interesante que creo que es importante que tiene que ver con las escuelas de frontera muy buenas noches bienvenidos a nuestra emisora y queremos saber señor presidente de los clubes argentinos de servicio cuál es la situación actual cómo están trabajando bueno muy bien muy contentos de estar acá en este club que está viviendo una jornada intensa está todo en orden los clubes funcionan bien no hay problema y trabajan con ganas cuáles son las actividades principales por las que ustedes se destacan históricamente como es la labor en las escuelas de frontera bueno nosotros construimos escuelas de frontera y para ello voy a dejar a Jorge Durán que te va a explicar lo que hoy hiciste bien Jorge buenas noches qué tal buenas noches cómo le va la pregunta está porque es la característica señal principal de ustedes como institución cómo es ese trabajo si el objetivo principal es a través de la unión de todos los clubes y ensamblados en la asociación el objetivo principal es la construcción de escuelas de fronteras y el año pasado tuvimos la suerte de inaugurar nuestra escuela número 14 en la frontera de Entre Ríos con Uruguay y bueno ahora estamos trabajando arduamente para ver si podemos lograr fundar una escuela nueva la número 15 para la asociación en la localidad de San Vicente pero en la provincia de Misiones cuéntenos en síntesis cómo nace este Club Argentino de Servicio cuánto lo componen qué apoyo reciben con respecto a la asociación en principio nace nucleada por eso te digo en el año 1982 después de la gesta de Malvinas y bueno es que cada uno de los grupos de los clubes interaccionando entre sí lograron decir que querían unificarse trabajar por un objetivo en común y logró después de un tiempo llegar a decir que el objetivo principal era fundar escuelas pero cada club es autónomo en su localidad el presidente en este momento es de Huilde yo soy de Rafael Calzada y acá tengo la gente de Mariano Costa quiere decir que y tenemos en el país 24 clubes repartidos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires Santa Fe Córdoba San Juan La Pampa realmente hay muchos clubes interesados interactuando y siempre tratando de sumar nueva gente nuevas voluntades a lo que es el servir correcto señor Ricardo un gusto de verlo mucho tiempo aquí fue presidente Mariano Costa ¿cómo le va? Sí, muy bien un gusto participar de esta reunión de un aniversario más el 26º aniversario de nuestro club y compartiendo esta velada con amigos y con toda la gente que colabora justamente como lo dijo acá el amigo Durán en la construcción de las escuelas que es nuestro objetivo a nivel nacional que nos une y nos convoca permanentemente con nuestros esfuerzos para poder obtener logros como los que estuvieron comentando y esperemos en el futuro cercano poder inaugurar la escuela número 15 ¿Cómo fue que surgió la vocación suya ya que lo hemos visto trabajar durante tantos años aquí y cómo ve la evolución de esta institución? Bueno imaginate que yo me incorporé al club en el año 97 ya hace unos cuantos años por cierto y participamos permanentemente de eventos para tratar de colaborar con la localidad de Mariano Acosta y a la vez a nivel nacional justamente con la Junta Directiva Nacional estamos por supuesto colaborando en cuanto a lo que es construcción de escuelas de frontera pero a nivel local venimos evolucionando en forma constante permanente nos brindamos con la escuela con un anexo de la escuela 704 que ya hace 15 años participa de nuestra sede le brindamos un aula las comodidades calefacción por supuesto todo lo que está al alcance de nuestra institución para que esta gente pueda realmente tener un ámbito adecuado para recibir la educación ya que es una escuela para chicos diferenciales Ricardo lo felicitamos por este aniversario muchas gracias muy agradecido por la colaboración de ustedes en difundir nuestra obra el que fue presidente hasta hace muy poquito le decimos si quiere agregar algo más no realmente agradecidos acá a la localidad al club de habernos invitados y venimos a participar a estar y a bueno a todo lo que sea referente al club y nos quieran preguntar estamos nosotros para servirlos gracias a ustedes y al actual titular de la institución también le agradecemos si quiere agregar algo más con mucho gusto no, listo muy bien muchas gracias por todo muy amables buenas noches gracias por el amor y vocación puentos al servicio de la educación por su entrega y dedicación por su compromiso y constancia y por sobre todas las cosas por haber dejado huella en la vida de sus alumnos comunidad e instituciones educativas marianense que tuvieron el honor de tenerla como docente y directora invitamos a la señora Inés Cordero a recibir de manos de quien fuera su alumna de nivel inicial la secretaria del CAS Mariano Acosta señora Mabel Gómez el premio Domingo Faustino Sández ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Yo siempre digo, no hice más que cumplir con mi deber, porque tenía vocación docente. Y además, como cristiana, amé a la gente y quería llegar a todos para que en la vida se defendieran. Como recién dijeron, la educación es importantísima. Y entonces, no hice más que cumplir con mi deber. Y siempre digo, me valoraron más de lo que soy y recibí más de lo que di. Cada día Dios me hace encontrar con los alumnos, algunos de más de 70 años, con un agradecimiento, con un cariño. Estoy recibiendo todo eso. Y la verdad que me alegra mucho el corazón. Y le digo a un alumno el otro día, ¡Ah, qué bien usted! No, le digo, gracias a ustedes, porque ustedes son agradecidos. Y siempre, cuando emprendí algo en las distintas escuelas donde estuve, lo encomendé a Dios. Y en cada escuela, yo no tuve discusiones con padres, sino al contrario, aprendí de los padres, aprendí de escuchar a los alumnos. Y me puso siempre Dios, gente que me ayudó en todas las escuelas. Dejando su casa, sus cosas venían a ayudar. Y eso no lo olvido nunca y soy una agradecida a Dios y a la gente. Y ahora, ¿saben lo que hago? Rezo por todos los que fueron mis alumnos, por todos los docentes que trabajaron conmigo, y por todos los padres que me ayudaron, la gente que me ayudó en las distintas escuelas. Yo creo que quiero agradecer en esa forma. Y siempre estoy observando la bondad de la gente de Mariano Acosta. Muchísima gente muy buena, que trabajan, ustedes que trabajan en las instituciones, en todo eso. Acá el CAS, que trabaja por la educación, también hace el alto solidario, o sea, acá en Mariano Acosta, por la educación, en las fronteras, en los lugares donde los chicos no tienen escuelas. Es maravilloso todo lo que hacen las instituciones. Entonces, esto yo no lo merezco, pero salió del corazón de ustedes. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y sigan siempre trabajando por las instituciones, por este Mariano Acosta, por su gente, y también por la gente de las fronteras, como lo hacen ustedes. ¡Felicitaciones! Las instituciones educativas, los alumnos, los docentes, y toda la comunidad de Mariano Acosta, han querido dejarles un mensaje de reconocimiento y amor. Hacemos entrega de un presente de parte del pueblo de Mariano Acosta todo, para la señora Inés Cordero, y la sociedad Graciana Cerantes, que quedaron presentes a florear. Muchas gracias. Ver noticias. Toda la información del Oeste. Conduce Eduardo del Bono